Muy buenos días, hoy martes 31 de enero del año 2012, la Dirección General de Educación Secundaria Técnica y la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, se complace en presentar a la maestra Pati Uribe, ¿cómo está maestra? Muchísimas gracias señorita, le agradezco su invitación a todo el equipo de producción también, verdad que me hayan invitado, pues con el objetivo principal de seguir difundiendo esta cultura del instrumento, del salterio que ya no es muy común en la actualidad señorita, gracias Gracias maestra, nosotros estamos muy contentos de tenerla aquí con usted, ya que tuvimos el placer de pues conocer primero antes en la maestra en un desayuno, que tuvimos en diciembre me parece, ¿verdad maestra? Así es, señorita Estrella. Y pues nos deleita el oído y decidimos que les deleita el oído a todas las escuelas secundarias técnicas. Gracias, pues realmente estos jóvenes, verdad, vienen mentalmente muy potentes, vale la pena, verdad, que conozcan de nuestros ancestros con este instrumento que ya no es muy común en la actualidad y para mí es un placer. Claro que sí maestra, y un favor, antes de empezar a hablar de la historia del instrumento, me gustaría hablar de usted, ¿cómo fue que se interesó usted en tocar este instrumento? Pues mire señorita Estrella, realmente por ser precisamente un instrumento fuera de lo común, un instrumento que me decían, mira, de diez niñas que hacen el examen para este instrumento, una se queda y pues aquí estamos, ¿verdad? Tuve esa suerte y bueno, para seguir tocando este instrumento que me encantó, me fascinó el salterio. ¿Y a los cuántos años empezó? Pues todavía empecé a la edad de ocho años, de verdad, en un instituto particular de Coyoacán, así es. Ok, maestra y otra pregunta, ¿qué consejos… bueno usted empezó desde muy chica, a los ocho años, pero por ejemplo ahorita nos están viendo adolescentes, ¿qué consejo podría dar a los maestros o de igual forma a los adolescentes para que ellos empiecen a pues a interesar por este tipo de música? Uy, me encantaría, me encantaría, mire, la música es el alimento del alma y realmente, vuelvo a repetir, los jóvenes de estas nuevas generaciones, pues es bella su música en todos sus estilos, la de ellos también, mire, muy bonita, muy linda, ¿verdad? Y pues imagina el instrumento, poderlo enfocar con esa música, aparte de conservar, ¿verdad? La música típica y tradicional del instrumento y poderla mezclar en su música de ellos sería formidable, así que me encantaría que ellos conocieran de este instrumento, ese es el objetivo principal, vuelvo a repetir. Claro que sí, hay una forma de hacerle difusión, por ejemplo aquí en DGSTV, pero ¿en dónde más se le hace difusión? Ah, bueno, déjeme decirle, dentro de la Orquesta Típica de la Oceana México también tenemos, ¿verdad?, varios salterios y pensamos también seguir, bueno, una servidora, hacerle la difusión cultural, este año tenemos programado a varias presentaciones en casas de culturas, ¿verdad?, en algunos museos y ¿por qué no?, vamos a salir a los estados para seguir haciendo esa difusión cultural. Perfecto, maestra, una pregunta, ¿de dónde viene el salterio? Bueno, pues mire, el salterio es de origen árabe, realmente lo crearon los chinos, pero lo perfeccionaron los árabes, los árabes lo pasan a los griegos, los griegos a los italianos, los italianos a los españoles y en la conquista de los españoles, ellos, ¿verdad?, lo traen a México, ¿verdad? Ok, perfecto, o sea, que de vida, ¿cuánto tiempo tiene el salterio? Bueno, pues estamos hablando 100 años antes de Cristo, hablando religiosamente, la palabra salterio, el nombre de salterio más bien dicho, pues viene de los salmos, ¿verdad?, vuelvo a repetir, pero bueno, estamos hablando que tuvo su auge en la época del porfiriato, en la época de la revolución y hablando socialmente, ¿verdad? Claro que sí. Así es. Maestro, una pregunta, para aquellos que como yo apenas estamos conociendo este instrumento, ¿qué diferencia hay entre el sonido del salterio y la guitarra? Ah, bueno, déjeme decirle, aquí estamos hablando que, bueno, hay dos estilos de salterio, el salterio requinto y salterio tenor, ¿verdad? El requinto es el que les presento actualmente con 90 cuerdas, hay mucha diferencia porque en la guitarra tenemos seis cuerdas, ¿verdad?, y en el salterio requinto, que es primera voz, hablamos de 90 cuerdas, así que es mucha la diferencia, que cada uno de los instrumentos tiene sus dones, sus, ¿verdad?, sus bellezas y el salterio tenor, ¿verdad?, que es el segundo estilo, es segunda voz, contamos con 120 cuerdas, que es un poco más grande que este instrumento, que el salterio requinto. Ok, y por ejemplo, usted me comentaba hace un momento que había alrededor de 60 personas solamente que tocaban… A nivel nacional realmente, ¿verdad?, somos tocando profesionalmente el instrumento 60, pero de alguna manera ya empiezan los jóvenes, ¿verdad?, que hay una escuela precisamente de la que fundó el maestro García Blanco, ¿verdad?, en Paz Descanse, también ya ahora ya empiezan los jóvenes con sus clases de la Escuela Mexicana Popular y pues una servidora dando clases particulares para seguir difundiendo la cultura, así es. Maestra, ¿cuánto tiempo le tomaría a una persona, bueno, desde el punto cero a empezar a aprender a tocar? Bueno, pues mire, estamos hablando que en medio año ya creo que tenemos puesta ya, ¿verdad?, la escala musical, la escala cromática del instrumento y ¿por qué no?, ya tocando, ¿verdad?, la primera melodía profesionalmente, porque bueno, tenemos que hablar, estamos hablando de 18 escalas en el salterio, ¿verdad?, tres octavas y bueno, tenemos que primero tener el conocimiento de la partitura, ¿verdad?, la clase de teoría para que los chicos aprendan lo que es la música leyéndola en la partitura y posteriormente a la vez les damos también la práctica del salterio para que conozca la escala cromática, ¿verdad?, los chicos y así podamos pues combinar tanto la teoría como la práctica y bueno, sí puede haber un buen avance, ¿verdad? Maestra, otra pregunta, ¿me puede hablar de la construcción del salterio? Sí, señorita Estrella, mire, realmente la construcción del instrumento estamos hablando de tres maderas totalmente diferentes, ¿verdad?, lo que es el caoba, el cedro, ¿verdad?, y el pino. Las tres maderas, tanto por los puentes, los cabezales, ¿verdad?, y lo que es la caja totalmente del instrumento, ya viene cambiando ya con las cuerdas, que son tres calibres, entonces al momento que pasan los puentes ya las cuerdas se dividen en dos tonos, pero realmente la construcción es de tres, de tres maderas, así es, que estamos hablando que los cabezales vienen, ¿verdad?, las tijas, ¿verdad?, que es donde se presiona la cuerda y algunos puentecitos que son precisamente de aluminio para poder darle el tono más agudo a la cuerda, ¿verdad?, en los tonos agudos. Claro que sí. Maestra, pues nos están saludando varias escuelas secundarias técnicas que están conectadas y pues también hay que responder una de sus preguntas. Encantada y halagada, claro que sí, señoritas. Ok, pues primero saludos a la Escuela Secundaria Técnica 32, a la Escuela Secundaria Técnica 104, 8, 116, 21, Técnica 3, 43, 56, 57, 69, 98, José Vasconcelos, 78, 100, 22, 105, 62 y 10. Bueno, muchas gracias a las escuelas secundarias que nos están escuchando y antes de seguir con más comentarios, nos puede tocar, maestra, pues una melodía, nos mencionas un momento. Claro que sí, mire, ¿qué les parece Morí por tu amor?, que es un vals típico y tradicional del instrumento, espero les agrade y verdad que es una también precisamente una de las grabaciones que toca en Xcaret. Perfecto. Claro que sí, señorita Estrella. Claro que sí. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Qué hermosa melodía, maestra! ¿Cómo se llamó esta melodía? Morir por tu amor. Morir por tu amor, es un vals típico y tradicional del instrumento, realmente la música típica y tradicional es el vals, las polcas, los guapangos, ¿verdad? Que vuelvo a repetir que el instrumento tuvo su auge en la época del portiriato, en la revolución, como esa polca de las perlitas, muy bonita, ¿verdad? Muy conocida y muy típica. En un momento la va a tocar. Así es, gracias señorita Estrella, claro que sí. Muchas gracias, maestra. Y pues, otra pregunta. Encantada. Maestra, una pregunta. ¿Cuánto tiempo le tomaría a un estudiante aprender a tocar el salterio? Pues mire, realmente, realmente la música ya la tienen los chicos, ya el don lo tienen, ¿verdad? Y como tienen ese buen oído, pues a ellos se les facilitaría mucho, ¿verdad? Yo creo que en un mes la primera melodía ya empezará, ¿verdad? A tocarla. Ya profesionalmente estamos hablando, vuelvo a repetir, de seis meses, ¿verdad? Claro que sí. Pero yo sé que empiezan ellos a detectar la escala musical y yo sé que ellos lograrán sacar las melodías, ¿verdad? Hasta con el mismo oído realmente. Exactamente. Así es. Bueno, vamos con una pregunta y es de la Escuela Secundaria Técnica 69 y dice, ¿existe algún concierto solo para el salterio? Pues realmente, mire, cada año se hace un congreso en Querétaro, ¿verdad? Si hay oportunidad de que nos reunimos varios salteristas, ¿verdad? Varios maestros, nos reunimos en el congreso, pero es una vez al año. Pero bueno, con todo respeto, eso es, vuelvo a repetir, ese es uno de los proyectos que tengo, ¿verdad? Para reunirlos ahora, pues no, no precisamente nada más en Querétaro, porque no aquí en México, ¿verdad? Y en el mismo Zócalo presentarnos, claro que sería formidable. La Escuela Secundaria Técnica 69, ¿en qué obra musical conocida podemos escuchar la ejecución del salterio? Bueno, la maestra tiene tres volúmenes, ¿verdad maestra? Así es, así es. Bueno, en cuanto a las obras musicales, pues podría ser, bueno, siempre y cuando toquemos a lo mejor algún acontecimiento de la historia, ¿verdad? Con la revolución actualita. Porque estamos hablando, así es, entonces se podría presentar y no nada más precisamente con la música típica y tradicional del instrumento, también podría ser, claro, también podría ser, pues con su música de ellos, vuelvo a repetir, ¿verdad? Podría ser en obras de teatro, que podría ser una escenografía especial y por qué no participar en el instrumento, sería formidable. Y me comentaba acerca de los discos, bueno, pues mire, con todo respeto, pues ya tuve oportunidad, ¿verdad? Si me permite, señorita Estrella, de poder grabar tres volúmenes, ¿verdad? Estamos hablando que el primer volumen, el primero precisamente es este, ¿verdad? El cual me enfoque al estilo del jazz para actualizar el instrumento, precisamente darle un enfoque más, ¿verdad? de jazz, en los cuales me acompaña saxopón, opoe, piano acústico, guitarra, bajo, acordeón y flauta. Este es el primero que viene más internacional, más conservador. El segundo es, ¿verdad? El grisecito, el cual viene más versátil, más popular con algunos covers del maestro Armando Manzanero. Y el tercero viene, precisamente este de mi autoría, una melodía, la melodía cinco, la vida. Le escribí a la filosofía de la vida y la hice tango y ahí realmente viene con voz. Y el primero y el segundo vienen totalmente instrumentales, enfocados al jazz. Y viene un cuarto disco, ¿no, maestra? Y viene el cuarto disco y el acompañamiento vienen de grandes maestros como saxopón, opoe, piano acústico, guitarra, bajo, acordeón y flauta, que me acompañan, enriquecieron con esos bellos arreglos pues la música del saltel. Perfecto. Por eso es que le comentaba acerca de que la música de los jóvenes podría ser muy formidable también, con verdad, con el salterio y mezclarla con otros instrumentos, claro que sí. Claro, como quien dice, podríamos hacer una fusión cultural. Claro, encantada y alagada. Música con el salterio y así difundimos más el conocimiento del salterio. Y difundimos el conocimiento del salterio. Para mí sería un placer, claro que sí. Bueno, dice, es muy buena pregunta, ¿qué importancia tiene el salterio en la música mexicana? Pues mire, pues mucha importancia, porque viene de nuestros ancestros, la música realmente, vuelvo a repetir, que tuvo su auge en la época del porfiriato, en la época de la revolución, pues la volvemos a remontar para poder rescatar esa música, de esas costumbres tradicionales de nuestro bello México, ¿verdad? Está claro que sí, pues nos vamos rapidito con los saludos para que cerremos con, recordando la revolución, esto de las perlitas. De las perlitas, claro que sí, me encantaría. Pero antes, no sé si hay oportunidad que pudiera yo tocar la vida, que es la de mi autoría. Sí, gracias. 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 Y no igual del nombre, porque habla de la vida y es muy alegre la música. Gracias, y realmente, ¿verdad? Y como le comentaba, en el cuarto disco hay otra de mi autoría que se llama Gracias Gracias. Gracias. Bueno, no sé si se las pueda dar, ¿verdad? O decírsela en poesía, ¿qué le parece? Claro que sí. Dice, gracias, gracias, te doy por todo lo que me das. Y a ti te entrego mi amor y mi soledad. Y siempre que estoy aquí sentada frente de ti, me haces feliz de compartir tu mirar. Y cuando estoy lejos de ti, aumenta mi tristeza y mi soledad. Dime por qué quiero dejarte, dime por qué quiero marcharme. Si tú me acostumbraste a no ser cobarde y enfrentarme a todas esas cosas que solo tú me das. Gracias, gracias, te doy por todo lo que me das. Y juro no dejarte de amar si tú me haces feliz con tu mirar. Oh, para todos esos enamorados. Gracias. Gracias y enamorados de la vida y de Dios, ¿verdad? Dándole gracias a Dios. Perfecto. Maestra de la José Vasconcelos nos dice, repite el nombre de las tres melodías. Ah, no, perdón, de las tres maderas. Ah, es caoba, pino y encino. Ok, caoba, pino y encino. Así es. Perdón. Eso es para la construcción. Caoba, pino y cedro. Y bueno, para retomar el tema, eso es para la construcción del salterio. Para la construcción del salterio. Así es. Ok. Bueno, maestra, bueno, felicidades de la Escuela Secundaria Técnica 56, a la maestra Patricia Uribe. Gracias, muy amable. Y por favor, sus datos, maestra, para que la puedan contactar. Claro que sí. Mire, realmente, mi e-mail es patiyonmediumusic arroba hotmail.com y el teléfono, verdad, celular es 55 34 80 22 98 o el particular, por qué no, 5603 28 29. Y pues también me tienen a sus órdenes, verdad, en la ex hacienda de Tlalpan, en la actualidad y bueno, en los hoteles Holiday Inn. Gracias. Y muchísimas gracias, señorita estrella. Gracias. Gracias. Y pues fue todo por el momento, estamos aquí transmitiendo y no se vayan, ya que seguimos con más programación. Gracias. Bueno, más bien con una música más, una melodía más. Ah, claro, qué les parece con esa música para remontarnos a la época de la revolución, las perlitas, algo alegre, bonito del salterio, claro que sí. No. 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 mi nombre es Estrella Sánchez Tapia y nos estamos escuchando en radio de lunes a viernes pero en este momento estoy aquí en DGES TV TV Aprendiendo y no se pierdan para mañana la programación a partir de las 10.20 tenemos ideas directas, posteriormente a las 10.40 tenemos el programa de la maestra Joé Armenta y a las 11 horas técnicamente, no se fallan, seguimos con DGES Radio Gracias, muy amable DGES Radio Escuelas Secundarias Técnicas por la superación de México México, México